Música Y PSBA presente otra vez en Expo Agro, acompañando una galería que en la muestra viene creciendo de a poquito, hay más razas cada vez. Sí, indudablemente creo que esto va a ir creciendo año a año, en la medida que se vea que la ganadería es competitiva con la agricultura, porque haya que sacar una para poner otra, creo que es importante una rotación en los cultivos con la presencia de ganadería. Hay mucha gente que está volviendo a la ganadería luego del boom agrícola, digamos, y reconoce que el sector está andando bien. Sí, yo creo que la ganadería hoy es competitiva. En muchos casos se da que en zonas donde había sido desplazada está volviendo despacito. Hay mucha gente que tiene que volver a rearmar el campo para poder tener ganadería después de tantos años de agricultura. Pero por lo menos se nota que la ganadería en la rotación, entra en una rotación de cultivo en zonas buenas. Y en otras zonas como en el sudoeste o zona nuestra, la ganadería es de factor fundamental. 70% la actividad ganadera, 30% actividad agrícola fina, con algo de gruesa. El tema de la ganadería, como se dice muchas veces, la ganadería es más segura que la agricultura. Porque viene un año como este y mucha gente se lamenta de no tener hacienda. Pero bueno, la presencia del instituto acá en Espoagro, yo creo que es parte de eso. Y la posibilidad también hoy que se nos abre de poder exportar a cualquier país. O sea, nosotros tenemos hoy muchos mercados abiertos. El instituto sigue trabajando para seguir abriendo mercados. Ahora estamos viendo la posibilidad de encarar una campaña de difusión en China. También una campaña de difusión en el mercado interno, fundamentalmente, para el consumo de carne en ovillo. Ese es un tema pendiente que tenemos en el país, ¿no es cierto? Producir más terneros con las mismas vacas y que estos terneros generen mucho más kilos de carne. Así que el instituto va a realizar una campaña al respecto. Nosotros creemos que hay muchos temas para trabajar. Estamos financiando un proyecto que lleva varios años con el control parasitario y el tema de la resistencia. Asimismo, estamos previendo realizar algún tipo de seminario en conjunto con el SENASA. Y bueno, dentro de todo lo que se pueda, estamos viendo de apoyar y de tratar de que la ganadería siga para adelante. Bueno, el IPCBA está súper consolidado en muchas materias que tienen que ver con la producción ganadera, con la promoción de la carne, con los contactos en el exterior. De hecho, se ven ya resultados importantes de la gestión. Sí, indudablemente la presencia en las ferias hace que cada vez más empresas concurran porque ven que las posibilidades de mercado son muchas. Tenemos que hay mercados que piden algún tipo de garantía sanitaria, que también estamos trabajando con el SENASA para lograr ese tipo de solución y que se puedan abrir. Hay mercados que exigen tipo de faena, como por ejemplo el COSER pide un cajón hidráulico, el JALAL pide otras cosas. Pero como siempre el instituto está dispuesto y está trabajando para que cada vez haya más mercado, que es en parte la función. Durante años no pudimos desarrollar fuertemente esto, pero hoy día la posibilidad de apertura, la posibilidad de exportar está, ¿no es cierto? Lo que dicen los frigoríficos es del alto costo argentino, pero yo creo que cada vez se va a exportar más y Argentina va a volver a escalar dentro de lo que siempre fue, ¿no es cierto? Estar en el tercer o cuarto lugar del mundo. Hoy por hoy estamos también trabajando en institutos viendo qué posibilidades hay de mejora en el posicionamiento de la industria, en los mercados externos, así que la posibilidad está y la posibilidad de exportar está. China no tiene techo, hoy China ocupa el 50% de la exportación argentina, si bien no es carne de calidad, sirve para integrar. Y bueno, veremos cómo sigue este tema, pero yo estoy muy confiado que se va a poder exportar cada vez más. China no tiene. Gracias por ver el video.